Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en nueva partida, esta vez con Harvan en la jungla, vamos a intentar hacer un gran game Nos vamos a hacer una build bastante agresiva, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a enemigos los cuales podemos reventar si nos sale una buena partida Como podéis estar viendo, apenas tienen movilidad, tan solo, ese primer, ese Kasadin, que ya sabéis que a partir del nivel 6 pues con sus ultis Así que puede hacer bastantes cositas, pero bueno, hemos perdido bastante vida porque justo estaba teniendo problemas para iniciar la grabación Pero más o menos creo que los vamos a poder arreglar Así que nada, vamos a ello, en cuanto a runas las estaréis viendo ahora sí que sí ya en pantalla Vamos con las rojas, vamos a ir a reventar lo dicho, con Electrocutar, también el Sun Impact, la colección de ojos y el Red Xander Y en secundarias las típicas un poquito de junglas un poco más agresivos, ¿no? Un poquito de velocidad de ataque y como no, pues el triunfo que va súper súper bien Jarvan tiene una limpieza bastante sencilla de jungla, sobre todo también tiene gankeos súper súper buenos Ya sabéis que con su combo EQ, que es lo que ahora mismo vamos a hacer aquí por si no lo habéis visto Tiene bastante buen gankeo, tiramos primero la E, luego la Q e iremos donde ha caído la E Es importante no fallarla porque si la falláis tenéis cero movilidad Y tanto para entrar como para salir de las peleas si es que queréis salir, pues hay que tener bastante ojo con eso Primera sangre para su botlane, cosa que, oye, pues no es de gustarme mucho, pero bueno, cositas que pasan Nosotros que vamos bastante bien, hemos perdido mucha vida en el blue, esto es cierto Pero bueno, aún nos queda un smile, nos queda también una poción que me acabo de tirar Así que vamos bien, let's go Vamos a ver si podemos gankear top, la verdad que la top lane es la línea que menos... O sea, que quería tocar al principio pero que menos tocaremos a la larga yo creo ¿Por qué? Porque creo que es bastante más importante gankear a esta botlane ya que tienen cero movilidad Y al cazaín sobre todo antes de nivel 6, ¿no? Estos dos están flameando así que les voy a mutear Y vamos a seguir al nuestro Cuidado con Rengar porque ya sabéis que es un... Bueno, es nivel 4, me voy al cangrejo de bot, no hay ningún tipo de problema, no quiero liadas Ahí está Y ok, me han dado asistencia porque con la EZ le hemos dado ahí una pequeña ayuda a este hacer Está por aquí el otro, que a lo mejor intenta hacer algo Yo voy aquí a baitear como si fuese un poquito tonto, a ver si quiere saltar No debería Me voy al cangrejo de bot y ya está Vale, perfecto, primera asistencia para nosotros, la verdad que no hemos hecho gran cosa Aparte de meter la bandera, pero bueno Como podéis ver al hacer el combo también le petamos el escudo al cangrejito, así que bien Mismo nivel que ese Rengar, me sacará un poquito En cuanto él se haga... Uy, esto es bastante malo, ¿eh? Le puede gankear de nuevo, o sea, después de hacerse esto a lo mejor viene Va a ir a top o a mid, 100% Estos son muy pesados y se están flameando, así que sin más Creo que le van a gankear a mid, fuera broma No, no lo van a hacer Pues va a ir a top a lo mejor, ¿eh? Le voy a entrar por la espalda No, pensé que iba a hacer el pasito para atrás, pero no lo ha hecho Vale, ahí está el top, se lo hemos pingueado, a ver si se escapa No tiene pinta, la verdad Una pena Vamos para bot, a ver si podemos hacer algo Voy para allá Let's go Vale Bueno, me está flameando ya el Yorick también Vale, otra asistencia por aquí Y Senna, que chupó que se va a escapar y ya está En fin, como podéis ver, pues esto es lo que tiene ser jungla, ¿no? Ya te están flameando al minuto 4 A pesar de que es más que el otro jungla, de hecho, pero bueno Vale Vamos a farmear Vamos a subir a nivel 5 Y ya está Vale, chupó poco a poco Vamos a ver los logos también, si los podemos hacer Y me gustaría vaquear Tenemos más de 1100, que es como el primer vaqueo A la hora de ir un poquito más tanque O sea, más de daño Con Harvan Así que tenemos un buen vaqueo, ¿eh? Ahora Let's go Qué pesado es Vamos a simplemente farmear Somos nivel 5, igual que ese Rengar De hecho, llevamos el mismo farmeo Todo lo que él sí que ha vaqueado Así que me saca un poquito Pero bueno, al fin y al cabo Rengar también tiene bastante daño Al principio Y es un pelín más fácil hacerse la jungla, ¿no? Vale, vamos a ir a por el Dractar, ¿vale? Full a ataque, como he dicho Full a reventar Y unas botitas que siempre viene bien Nos pillamos esto y nos cambiamos el trinque también Y seguimos Va a ser el cangrejo de bot Y mi blue en 50 Voy a ir hacia mí Tiene ulti Tiene... Sí, se debería escapar yo creo Pues me saca bastante experiencia, ¿eh? Me saca solo un campamento, como podéis ver Entiendo que estará taxeando bastante En top habrá taxeado y demás No, no tendría que haberme metido para allá Estoy un poco... Sí, nos la han liado, ¿eh? Nos la han liado No sé si tendría que haber ido a apreciar el arbusto ese Pero yo lo he hecho bastante mal, siendo sinceros Vale, a este no lo voy a matar No entiendo cómo lo ha visto, en verdad Supongo que... No está guardado No está guardado Este va a venir alrededor O sea que lo podemos enganchar aquí fácil, ¿eh? La cosa es Vamos a tener daño suficiente Tiene Ignite No tiene Clause Este va a venir aquí 100% Lo sabemos Simplemente hay que esperar Ahí está Ahí lleva ¿Nos habían visto? No lo sé Vale Vale Ha hecho ahí Un pasito para que no le dé Vale, debería caer Ahí está He dejado el Red a 19, creo Vale A lo mejor lo quiere Twitch La verdad que a mí me vendría bastante bien Pero bueno Me lo voy a quedar Ya que me estaban flameando antes Y que me sigan flameando Si quieren y ya está Pero yo lo necesito bastante Vale Otra asistencia para nosotros Ya son 3 Nada mal Vamos a hacer un ser cangrejito Y el Blue Y estaremos bastante cómodos Ahora en la partida, yo creo Vale Y vale Let's go Tenemos ulti Siempre podemos hacer el como de Empezar con ulti Si estamos cerca del enemigo Obviamente Si no, no se lo vamos a poder tirar Y luego salir ¿No? Tirar EQ Pero para afuera Encerramos al enemigo nuestra ulti Y nosotros pues nos escapamos Mientras mi equipo le golpea Eso es un poquito situacional también Veremos si lo podemos realizar Pero es un buen combo Vale Vamos a hacer esto también Vamos a subir a nivel 7 prontito En cuanto limpiamos esta fórmula más Algún campamento de top también Y en cuanto a farmear Todo el mundo va bastante decente Comparado con el enemigo sobre todo ¿No? Vale Debería caer Tazerash El otro es tan top Podríamos hacernos el dragón La cosa es que Kazain ya es 7 Nos va a hacer bastante counter En verdad Ha tirado ulti Pero obviamente se va a escapar Con el daño Pero ahora No tiene mana O sea, por eso estoy haciendo esto Si yo sé que tiene mana Obviamente No voy a flashearle Pero por si no Uy Por si no lo sabéis La O2 le quito todo No debería seguirle Yo Si me salta estoy muerto Ok Está bien Estaba subiendo también el Swain Vale, ha parado Contra más ulti Gaste el K6 Y más mana le cuesta Así que no tenía Vale Sabía que mi ulti Probablemente no le iba a hacer daño No sabía si tenía ulti O sea, no sabía si tenía mana Para tirar una ulti Ah, y más que iba mi ulti con ella Pero sabía que Si le flashaba me lo iba a hacer Si o si Vale, nos hacemos esto Vamos a subir al 7 Ahora sí que sí Como podéis ver le saco Casi un par de campamentos Pero aún así que me saca nivel La experiencia es un poco XD Supongo que habrá taxado mucha Pero bueno No sé si no está lo nuestro Vamos bien Hemos estado en el 100% De las kills de mi equipo Estrella viene a intentar Hacerse algún dragoncito También ahora que podemos Nos vamos a seguir Mejorando la Q Acer dice que gankeemos mid A ver, podemos hacerlo Porque la bold lane Puede rotar también Pero me tienen que dar 8 segunditos Hasta que va a acabar esto Más vaya Vale Este le están colapsando Tres personas Este se tiene que ir de aquí Ya de ya Voy a intentar llegar Pero es que Mi mid no está ni cerca Vale Asistencia para nosotros Vale Ha fallado el stun Yo tengo el red Lo que no puedo ir de cara Como si no pasase nada Vale Ahí está Le baiteamos Lo levantamos Vale Perfecto Heraldo para nosotros Yo creo que podría estar bien Si no deberíamos Intentar llevar placas en mid O incluso No sé Ir a petar placas en top También Pero su bold lane Se está hinchando Aunque no lo parezca ahora Bueno Aún no se lleva ninguna placa En verdad No, en verdad No, en verdad Está bien Pensé que se estaban llevando Unas cuantas placas Pero no han tumbado ninguna aún Vale Nosotros nos hacemos esto Es totalmente safe Nos hemos cargado a todos Lo hemos echado Así que Con mucho Cazadín está en la zona Y obviamente está mid ¿No? Así que nada Heraldo para nosotros Va que haremos a por el dractar Ya de ya Como podéis ver Nos queda ¿Dónde está? Bueno Aquí nos queda nada Y ya Con esto Y un par de básicos más Lo podríamos smitear Ok Vamos a por el dractar Que ya tenemos 2100 Ahora sí Killing mid Perfecto Nos estamos empezando A despuntarnos En la partida Respecto al equipo enemigo Y nosotros Como hemos estado En 10 minutos Mira Chase Kills Hemos estado El heraldo Nada mal Yo creo No hemos muerto También Y ya Ahora sí Nos ha flameado todo el mundo Excepto mi mid laner Yo no sé Como lo hago Que siempre Siempre consigo Algo así Vale Vamos a por los lobitos Gente Ok Ok Y ahora el siguiente objetivo Yo creo que sí que sería Intentar hacerse el dragón O Con mucho Si no Tirar el heraldo A ver si puedo un mid Estaría bastante bien O si no un bot Para llevarnos placas E incluso la primera torreta Pero sobre todo Las placas Que se van en Nada En dos minutitos Un poquito más Vale Eso está guardeado Está literalmente Todo guardeado Esto también está guardeado Vale Voy a entrar Voy a baitear No saben que está El otro allá Así que a lo mejor Me pegan Se ha mostrado muy rápido Yo creo que si Hubiese dejado En plan que se acercasen A mi Hubiera colado más Bueno Sin más El rengar Supongo Vale Está en top del rengar Puedo tirar el heraldo A lo mejor Bueno me voy a hacer esto De hecho Me lo voy a hacer Sé que está guardeado Pero no deberían quitarmelo Supongo que el top Me está flameando Pero bueno Ya está muteado Así que bien Vale Cuidado Que no me lo quiten Vale Nos vamos Ok Cuidado El mid No viene Parece ser A ver Podemos intentar Hacer algo Mid Aunque yo Puede que muera Pero estaría guapo Tía el heraldo Ostras Vale Justito Justito Vale Voy a tirar Aquí el heraldo Para llevarnos placas ¿Vale? Probablemente no sea el mejor heraldo Del mundo Pero quiero aprovechar Las plaquitas Voy a baitar un poquito Alcacain Es importante que no me mate Por la tontería Pero Es importante también Llevarnos plaquitas Ahí está Petamos un par Esa se ha quedado poquito Con suerte A lo mejor Puedo hacer algo con ella Y yo que me voy a hacer el Cangarejito La kill se la lleva a Thresh Pero bueno Hace tan justo Que es mejor que se la lleve a él Aunque A que yo me la lleve Pero muera y cosas así Además No doy shutdown aún Pero Oh Justo salió la interna Vale Y vale Ok Asistencia Y kill Vale Estamos bien Vamos a hacernos esto Y debería Backear prontito Ahora nos estamos poniendo Bastante por delante ya Aún así Aún no le sacamos nivel Voy para allá Voy para allá No creo que lo matemos Ni de casualidad Pero Al menos que se vaya Que no se lleve placas Ni demás Ha intentado ahí La predicción Supongo Vale Pues para base Quería haber limpiado La jungla de bot Pero también teníamos Que venir a defender Además ya no le pillaba La linterna Antes al Thresh A lo mejor se enfada Si no le hago caso Así que bueno Backeamos así Sin más Seguimos yendo Pula de lo dicho De collector Es nuestro siguiente ítem En cuanto a botas No es tentería Hacerse las DMR Aunque tienen bastante daño A D Pero van muy mal Ambos Ambos Enemigos De daño mágico Tampoco tienen tanto CC Así que nos vamos Así que nos vamos A hacer las de armor Yo creo Os podéis En esta vuelta En agresiva Os podéis hacer Varias cosas Os podéis hacer El de collector Os podéis hacer El yomu Os podéis hacer El guardián ángel También Pero bueno Eso ya es un poquito Más avanzado ¿No? Guardián ángel Del segundo ítem A lo mejor es pasarse Aunque se pueda hacer Obviamente Si queréis la wild Dejar ganar un poquito Más tanque Decidme en los comentarios Y la subiré también Y nada Ahí está Os dejaré un corazoncito También en los comentarios Y si os está molando El gameplay Ya sabéis que os podéis Suscribir Ya que estamos Nosotros vamos a intentar Continuar A ver si podemos Seguir haciendo Una a una partida Y esta Que no sé que está haciendo Pero va a morir Como siga Voy a tirar ulti De primeras a lo mejor Vale La he levantado No va a hacer falta Yo creo La puedo matar Si le tiro ulti Pero no hace falta Ahí está Vale Asistencia Como podéis ver De un combo Les quitamos la mitad De la vida Con la tontería Casi todo el mundo Así que bien Nos hacemos esto En la botlane Y en la midlane Pues han pasado cosas Que no nos gustan tanto Sobre todo en la midlane No sé en la botlane Que han petado la tor- Uy Vale Ok Obviamente no hacía falta Tirar ulti Bueno Ya que estamos No se la tiramos Debe estar bastante Tinteado ya El Rengar Porque le hemos matado Ya dos o tres veces Así no Con Thresh Ayudándome A hacer counterfungla Y demás Creo que sí Que lleva al borde Vale Vamos a intentar Petar mid Que es bastante importante Además parece que no hay Nadie que lo quiera Cubrir por el momento Así que De gratis Me sirve Tengo a dos personas Detrás Lo sé Si tuviese ulti Podría matar a uno Estoy muerto ya Pero Bueno Si flasheo Tengo En casa de Ok Está bien Pensaba que iba a morir Voy a baitear un poquito Vale Ay 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 El escudo de la W Me ha salvado A mi me tiran la ulti También Bueno Hemos tenido un poquito de suerte No lo vamos a negar Shutdown Es que están a nada Me gustaría entrar Pero es que no Si entro no salgo Eso está claro Y tengo shutdown No 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 Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Pero me he sentido tentado Hemos tenido mucha suerte ya Este que por lo menos Se está recuperando un poquito De farmeo y demás La torreta de mid Que sí que ha caído Por lo menos Algo salgo Y vamos a venir por aquí Por el lateral Y este se tira Ok Vale estamos 4-0-8 Vamos La verdad que Creo que se la lleva fácil El Azir No la tendría que haber hecho Vale El Rengar está por aquí Creo que O va a bot O va a bot O me lo encontraba En el cangrejo Y hay da bot Vale Me lo hago de una Tante guapo El campeón Como podéis ver Por aquí no hay nadie No Pues Dragoncito Para mí Ya que está muerto Su jungla No lo hacemos No tengo smite Como mucho Me lo puede quitar El Swing Como me tiré Eso del suelo Pero No sé qué habilidades La verdad que Swing No lo juego nunca Como se ponga tonto Le salto No le pegáis Ok Ahora sí Y como se ponga tonto Le voy a saltar Ups Me piro Me piro Me piro No puedo Le he vendido Pero El Azir Le puede ayudar Más que yo Creo Ostras Que va a saltar Aquí creo No Justito Vale Llega Twitch Puedo entrar Y suicidarme Para que Twitch Se lleve Kills Vale Ok Estoy intentando Baitear Creo que podríamos Haber hecho Cositas Obviamente Si hubiese entrado Lo hubiésemos matado Pero yo también Me morí Y no es plan El otro Se está haciendo El heraldo Tranquilito Confiaré En que se ha ido Para la parte De bot El hongla Vale Ahora tengo Todo el combo Vale Dominating Vale Y vale Perfecto El heraldo Se lo llevó Yorick No sé Vale Rengard no sé muy bien Que habrá hecho Pero No ha hecho nada Vale Perfecto Un par de kills más Me ha llevado Creo Un par de asistencias O una más Bien Tenemos mucho mucho oro Como podéis ver Harman Full AD Si os ponéis por delante Mete muchísimo Si os ponéis por detrás Probablemente lo mejor Sea replantearos La situación E ir tanque Pero por delante Como podéis ver Es bastante bueno Vale Vale Voy a baitear un poco A ver si se me quiere tirar encima Ok Nada Ah Me ha estoneado Ahí he intea un poquito Debería morir Me lleva asistencia Ok Otra asistencia Por ahí Con mie Bueno Está 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 un poquito De ver Extend esto Me he pasado de listo La verdad No lo vamos a negar Vale El Joumu Lo he dicho Y siguiente item Sería el guardián angel De hecho Me podría hacer el guardián angel Ya incluso Creo que a lo mejor Es incluso mejor Pero bueno Voy a seguir con esta build De letalidad Vale Pues nada Hemos ya está 18 kills de vende Fuera tontería En 20 minutos Hemos gastado 18 kills Están ambos buffed up Le saco ahora Así que un nivel A ese Rengar No está mal Si se quiere hacer el blue Que se lo haga O sea Tampoco Tampoco me va a enfadar Ni mucho menos Y ya Vale Quiere defender mid Tampoco creo que los beten Ni de casualidad Estos dos Pero Está bien Ups Se ha fallado un poquito Ahí Mira esto Es que Es que Es que No tiene sentido Si es que Os lo estoy diciendo Que está bastante roto La que les ha caído Chaval Está mi red y todo Tendría que limpiar Pero Es que podemos Petar inhibidor Podemos hacernos el Nashor Podemos hacer tantas cosas Ahora mismo El inhibidor es gratis Si venimos Obviamente no pueden defender Si nos vamos Si no Pero Vale Tengo un problema Me ha ¿La habéis visto Lo que ha pasado? Con su Con su Con su Q Me ha empujado Y mi Q No ha llegado a mi banderín No sé si la habéis visto Pero eso es lo que ha pasado Si no le hubiese levantado Y no me moría yo Pero justo me ha levantado Cuando yo eché la animación De ir a mi bandera Es lo malo Que tampoco aguanta estando Creo que podríamos Haber petado esto Bastante fácil Tenía Tenía TP Incluso el Yorik Por si acaso Pero el Twitch No está pegando Ok Pues nada Vale Ahí pega Ahora debería llevarse Alguna kill Aunque sea Ha flasheado A Sasha Riven Vale Pues bastante mala jugada En verdad No lo vamos a negar Vamos ahora sí Al red tranquilitos Y ya está Vale Debería caer Y la otra Pues anda Que no va a caer Venga Para casa Es que Yorik También cuando va por delante Es una bestia Vale Vamos hacia el nivel 14 Con esto Sale el dragón El tercero ya sería Al minuto 22 No está nada mal Grieta De nubecita No es mi favorita Pero oye Mejor tenerla yo Que el enemigo Limpiamos esto Esto Y vamos al dragón Ya que mi equipo Este se tiene que banquear O ir bastante para atrás Los otros van a Farmear un poquito líneas Entiendo Así que Free drag Si no lo viene a luchar El Rengar Tengo para Yomun más Vale Vale Está en picuchillos Este Está en picuchillos Vale Vale Ahora está Multi Está bien Ya Está bien No hace falta Suicidarse Vale Se lo han tirado Yo creo que voy a ir a por cena Mirad esto Let's go Venga No tengo que flashear Estoy muerto Voy a intentar levantarlo Aunque sea Ok nice Con el triunfo me curo Creo y me salvo Esta es Con mucho Podría darle una cua A este Vale Ok nice Nos ha salgado Por muy poquito Por muy poquito Por el triunfo Básicamente Vale El Azir ha llegado Un pelín tarde Pero bueno Ha sido también Una cuadra un poco forzada Porque han enganchado Al Thresh Vale Podríamos haber acabado Puede ser Puede ser La verdad De hecho A lo mejor Acaban incluso Sin mi Vale 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 Se va a acabar ya la partida La verdad es que me la estoy Divertiendo bastante Me gustaría que durase Un pelín más Pero Bueno Se está yendo a poder kill En vez de acabar Voy para allá Porque tiene pinta De que se van a rendir O acabamos casi Así que yo quiero estar Por aquí en medio A ver que pasa Esta torre todavía se ha caído 100% Lo que no sé si Si en Nexel Lo hubiésemos petado O quiero petar esto Tío Cuidado Que se que no me enganche Vale Ah pensaba que era El Thresh Soy tonto Soy tonto Pensaba que está llegando El Thresh De hecho ha llegado Pero tarde Pensaba que estaba Más cerca Tío Qué mal Por favor Bueno Da igual Ya hemos ganado Guardián Ángel Por aquí Y esto que sí Gente Espero que os haya gustado 10-3-18 Nada mal La última muerte Ha sido totalmente evitable Pero bueno Si os vamos a dejar Un buen like Suscribiros para más Activa la campanita Y nos vemos Muchachos de la campanita